Titi que paso? que aqui el que salio algo culpable fue el Titi pero si estas en la camara Titi si pero no lo estoy agarrando quien quiere ver como se lo lleva para afuera? vamos a ver lo que pasa es que Titi ayer andaba a invitar tambien por Roma ahhh hay que invitar aqui ve estoy invitando pero con mis pistas ahi esta Titi viendo oh mira ahi voy para afuera ahi viste a ver a quien fue afuera andale a buscarle al dueño vos sos el ratero andale a buscarle al dueño ahi vamos a ver quien fue tal vez tiene cómplice ahi fui a traer mi moto ahi viste no se la podia llevar solo fue es que fui a abrir la puerta la puerta esta de enfrente la 7.46 la 7.46 la 7.46 la 7.46 viste que hay el trae con mi moto ahi todavia la moto la 7.46 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 la 7.56 la 8.46 Pues no se vio porque era de la empresa Ese tiene que ver en el video Ese fue titi vos, titi vos todos man Mañoso vos Mañoso vos andabas comprando ayer a morir Si pero con mis pistos No tambien me invitó pa Pues si pero con mis pistos No tampoco, ese que es? Chepesú Chepesú Chico Ahí va a pasar ya No voy a lanzar poquito Ahí va a pasar ya Ahí va a pasar ya Ahí va a pasar ya Ahí va, ahí pa' todas Ahí trae la lucha A ver Digo que titi vos ¿Tienes que ver? Si, entre mi moto Te tení que ver Quien agarró mi lixo Eso Lucha, donde le le he leido Gracias, Lich. ¿Sabes a quién tenías afuera? No, y mi moto aquí, güey. ¿Ya arrancaba? Pues sí, vine a ver la puerta. Ahí te quedaste un buen rato pensando. ¿Por qué pausó el rumbo ahí? La vista es muy grande. Solo lleno de mañas estás, vos. Vos a mí me culpás, güey. No hay otro más ahí, Griselda, mira otro ahí. Más que a ti, te echándole el ojo a la pobre. Ahí va. Para afuera va. Mira, tampoco. Ni la volteó, a ver siquiera, mira. ¿Quién puchera fue mucha comida? ¿Viste? ¿Viste? Bien, porque solo vos te paraste ahí. Ah, pero ahí le puso pausa. No, nada que ver. El lora fue que se la llevó. No. No. Mire. Mucha. El lora fue. Ya viste. ¿Y pa' dónde va, pa' dónde va a ganar? Ay, se fue. Y se montó. ¡Fue el lora! ¡Fue el lora! ¡Fue el lora que se la llevó! Mi amigo Luciano también me estaba echando la culpa. Es que estabas ahí parado. Fue el lora que se vó mi bicicleta. Ya pasó ella. No, espérate. La voy a atrasar un poquito. ¿Pero qué ha andado haciendo el lora ahí? Sabes. Fue el lora que se vó mi bicicleta. Voy a mirar afuera si no venía gente. No se mueve. Es la de arriba de Roma. Es la de arriba. Es la de arriba. Está retrocediendo. Ahí va. Ahí va. Hoy viene de retroceso. Manejando de retroceso. ¿Aquí va saliendo de allá? Manejando de retroceso. Manejando de retroceso. Manejando de retroceso. Pero ahí se ve. Ahí le retroceso todo. ¿Y ahí estamos jugando nosotros? Sí. De espalda estamos. Esta vez pone porque aquí sale. No, pero se ve más aquí. Ahí, ahí, ahí. Ahí estamos. Nadie se dio cuenta muchachos. Nadie. Ahí están los carros. Mira. Estaban jugando. Es que dejaron la puerta abierta. Puedo decir un cierre. Porque más bien alguien. Como la gente aquí no sabe que lo crea. Ahí va. Ahí va. Ahí va lora. Mira. Él se llevó mi bicicleta. ¿Y qué hora era? Las siete y cuarenta y siete. Las ocho y siete. Ah, sí. Ocho y siete y siete. Mira. Mira. Yo en este estaba bien. Esos son los segundos. Y después llegó Jucho. Ah, sí. Después llegó Jucho. También fue enviado ese voz. Ah, sí. No creo. No. Bueno muchachos. Entonces, ¿quién le va a decir a Titi? A mí. Digo que ya te cruzaron. Te estaba cruzando. A ver. A ver. Tal vez Titi no fue otra vez. A traer. Pues sí. Como saliste afuera. Tal vez allá. Hacer señales. Hacer señales. No. Bien baboseado. Entonces, ¿quién fue? No miraste ahí fue. No miraste ahí fue. Por eso. Por eso. Ay, te vas a dar sueño. No. No, pero. Dígale a Titi algo. Yo no sé. Nadie sabe. Que Titi no fue. Pero usted dijo que Titi fue. Porque me miró parado. Y yo. Ah, pues no lo vi con la verdad. No empezó lo viendo. Yo sí no le dije nada a Titi. No sé. Era así este güey. Me estaba culpando que iba a él. Yo no le dije nada. Uy, no le dije nada. Vos te dije yo. ¿A quién le fuiste a decir? Yo no le dije nada malo. Cabal. Ese sí que es Maxi su. ¿Y ese cero? Vos, pero. Pero si es hora ahí no cae. ¿No te ha entrado ahora ahí todo o no? Yo no sé güey. Porque todo está rodando aquí güey. Esa es la vez que vino a la vuelta y me dijo. Roma, vas a ir a trabajar. Ya está la mierda. Ajá. Por eso. Si se fue. Tal vez de bravo. Se la robó sin saber de quién es. Y ayer vi yo a la hora. Estaba tomando ahí. ¿No era yo? Solo ahí en Argentina. ¿Eso estaba? Sí, eso sí. Estaba menos bien. Este ya vendió 64. Yo no sé. No aquí la dejé. Sí, porque él. Ah, eso. Sí. Y aquí el dueño es ronco. Sí, pero en vida. Bueno. Hoy pagaron. Pero él está viendo que él no tuvo nada de culpa ahí. Sí. Ahí se metieron. ¿Y qué puede hacer él? Mira, sabe una cosa. Anda allá con el hogar. Ah, pues lo que dice yo voy con ella. Sí. Porque ella es la que tiene que ir a ver. Pero ¿dónde está? En sus casas. Y se mantiene. Pero ese no se mantiene. No, no. Todavía se mantiene. Si lo tiene ahí, que se lo devuelva. Si no, que lo devuelva al piso. Pero ese viene y vos decís que sale, lo va a dejar. Ah, no. Si lo vendió ya. Está bien. Ya por allá debe tener. Está en cerote, hermano. Y si voy a ver allá donde se chupa. Pero señorita, cuando pasaba no había nadie. Solamente... Pero que la licencia le haría también, Rón. Es como mi nombre. Si yo no puedo ir a decir, por aquí va a tener la licita que hay. Va a ir. ¡No sé! ¿Pero qué fue? Porque tengo mi bicicleta. Ya se le haría raro. Tu regalo que fue para... El chico lo anda bien para comprar su estreno, que ya viene la Navidad ya. Si lo da, donde estreno lo que quiere es chupar. Lo que quiere es algo para tomar. Si, para chupar lo que quiere. Lo que tiene que hacer Glicerna es mejor ir a preguntarle dónde lo voy a dejar. No, como que así lo va a dejar. No. Va entonces. Si Glicerna lo deja así. Si quiere vamos Glicerna. Es como voy a dejar mis cosas así. Por eso tiene que ir. Aquí el dueño es Roma y él no tenía que permitir que el hombre se pasara. Pero nadie lo vio. No, ahí se vio en la cámara. Yo, yo, yo para allá. Yo creí yo que nadie vio. No, mira que estamos ahí. Estamos, ahí están los carros. Mira, aquí están los carros atravesados. Miren, miren. Ahí están todos los carros. Miren, aquí están los carros. Ahí no hay nadie, miren. Ahí están aquí. Los carros están aquí. ¿Quién da cuenta uno? No se mira. Solamente que no vi ese carro, sí. Ahí sí. Ahí sí. Porque aquí están los carros. Ya ven. Ya les pase, se mira más. Claro, ya. No, por eso hizo el olor a que... Ahí se mira la cámara como hizo, que se fue, fue y fue y regresó. Para que quiera que no le echaran la culpa a él. Mira. Sí, ahí están los carros. ¿Cómo? Ahí tenemos una cámara que mira para allá. ¿Dónde? Pero no se ve. Ah, es esa, ¿saben? No se ve. No, es esa. La que enfoca yo, eso es miraría, parece que no estuvieran los carros, pero no se mira. Pero ese es como... No se mira. Ya vio, Bricella. Ya está, Broma, ya está. Estaba lo de conectado. Mira, hasta así hace la cabeza de Roma. ¿Cómo le? Ya veo el calamrio ahí. No se mira. Mirá. El mismo lo hace así. Bueno. Dado y hecho. Ya está. Ya está. Ya está. Yo solo ir a preguntarle. No, por lo menos voy a salirse de la pena. Porque ella pensó que vos, dice Roma, y todavía dice que vos tenés la culpa. ¿Yo por qué? Porque vos sos dueño. Porque sos dueño de acá, dice. No. No. Nada que ver ayer conmigo. Aquí se ven las cámaras, ve. Aquí se ve esta. Se ve la de atrás. Esta. Esta. Falta una de atrás nomás. Y esta de esta, ve. Ya vio, Gisela. Ya vio. Ya vio. Ya vio. ¿Por qué? El día que pasamos ahorita en el cruce no había nadie. Todos los que vi ahí ayer no. Miren. Yo voy a dar una vuelta si está. Si no lo ha vendido, tienen suerte. Si ya la vendió, no se jodió. ¿Para qué le tiene que decir a ella también? Quién la tiene y a quién se la vendió. Lo que pasa es que imagínate que la hayan comprado. Pobre la que la compró, pues. Porque qué problema. Va a perder el piso. Para mí que le saque la verdad, Gisela. Pues sí, eso sería lo mejor. Vamos a ver entonces. Vayan a ver. Ahorita que está aquí porque entre más días más la puede vender. Y si alguien sabe quién se lo ofrece, que avise. Que si ya tiene días, ya es dos días hoy o no? Sí, con dos días. ¿Ustedes dicen por qué no vino ayer a mí? Ayer la verdad venía. Porque yo no... Con tierra. Con tierra. Mi venta venía para nada. Ni modo que ibas a mi venta y venirme aquí. Sí, yo sé que aquí estaba, aquí estaba bien lo guardadito. Sí, porque el duende es él y él es el que manda aquí. Ni modo que si van a venir a tener una moto, saber. Si está aquí adentro, nadie puede entrar. Sí, pero si la sacan yo no... Y la puerta estaba abierta ahí. O sea, y yo... O si hicieron en su carro, ¿usted qué va a hacer? Saber. No, porque el diablo es grande. 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 Menos aquí adentro. Sí, porque necesitan control para abrir ahí y salir. ¿Vale? Vaya Roma, apaga la bicicleta entonces. ¿No dice que vos sos el culpable? No. ¿Este quiere claramente? Oye, no, yo no soy culpable. Bien. Y no claramente que vos. Sí, sí. Aquí esto es tuyo. Aquí es el tuyo. Sí, porque él es el... Maestra. Pero acabo que Roma va a estar viendo su bicicleta, quién se la lleve y quién no, pues. Y Roma sí está ahí. No, pero tú tienes que respetar. Si hubieses... ¿Verdad? Si tuviera buena la bicicleta, ¿qué hubieras hecho? Nada, como hay evidencia. Vas a reclamar, güey. O sea, como hay evidencia, sé quién sobrellevó. La cosa es que no haya. Ajá, espérate. Yo le voy a mostrar a Roma porque no Glicelda tome una foto ahorita que vayamos aquí donde la tomó. Ahí, ¿ven? Tal vez la pone Roma así cuando lleguemos ahí y le reclame. Y de plano le dice que no, usted ya lleva una foto. Es que es bicicleta, Glicelda. ¿Verdad, güey? Tómale usted, güey. Bueno, entonces vamos ahí. Señor le va a tomar una foto y vamos para que la Glicelda tenga aquí una... Una evidencia. Entonces dejamos esto. Ajá. hasta acá y vamos. Y vamos a ir a ver si la encontramos. Nada. Mira, aquí va.